Y ahora vamos a ver la búsqueda de huevos de Pascua tan original que fue bajo el agua. Esto fue en Cayo Largo, Florida. Y es que el conejo de Pascua se puso un tanque de oxígeno y su máscara y se lanzó para dejar docenas de huevos de colores en la arena, en el fondo del mar. Submarinistas y buceadores participaron en el evento que se realiza cada año para recaudar fondos para niños necesitados. Linda causa, lindo evento. Es todo por hoy. Hasta mañana. Un niño, niña, adolescente puede ocurrir un hecho lamentable de asfixia o salir herido. Así que básicamente los papás tienen que estar más que atentos.